Bienvenidos al podcast que nunca deberías haber escuchado y que siempre querrás escuchar. Sube para arriba con Yoyo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sube para arriba. Ya sabéis, el podcast que nunca deberías haber escuchado. Este es el episodio correspondiente al martes 24 de mayo y yo soy Yoyo Fernández. Lo vuelvo a recordar porque hasta allá hay gente que aún me sigue llamando Greg. Culpa mía, ¿eh? Culpa mía porque como me cambié de nombre ahora poco, hay mucha gente que no se ha enterado, así que ya sabéis que he vuelto a Yoyo. Es una maldición que me persigue, que yo creo que hasta el fin de mis días. Y bueno, pues Yoyo está prácticamente incrustado en mi espíritu, en mi ser, ¿no? Así que seré Yoyo hasta que me muera. Dicho esto, otra cosita. Este episodio también se ha grabado, se está grabando en vídeo, pero la gente, el audio, no os asustéis porque nada va a cambiar. Es decir, no voy a hacer nada que requiera ver el vídeo. No me voy a desnudar, no voy a hacer un unboxing, etcétera, etcétera, etcétera. Para la gente del audio todo va a seguir exactamente igual. Y otra cosita. He pensado, y de hecho voy a hacerlo, que en vez de subir los episodios que se graben en vídeo a mi canal de YouTube secundario Yoyo Fernández, que no está monetizado, los voy a subir a mi canal de YouTube principal Salmorejo Geek, que sí tiene el partner activado. Allí, en el canal Salmorejo Geek, he creado una lista de reproducción llamada Podcast. Sube para arriba, donde iré agregando todos los episodios de este podcast que se graben en vídeo. Y os preguntaréis, ¿por qué lo vas a subir a Salmorejo Geek? Lo he dicho antes. Yo en Anchor no tengo el podcast monetizado, ni los tengo en Spreaker, los que subo a Spreaker. No me gusta. No me gusta de momento meter publicidad en los audios. A mí me resulta molesta. Vamos a ser sinceros. La publicidad molesta a mí, a ti, a tu vecino, a tu vecina, a todo el mundo. El que diga que le gusta la publicidad, o está un poco para allá, o miente. Entonces, ya que no tengo el podcast en Anchor monetizado, y ya que nos tiramos tantas horas aquí hablando, charlando, buscando temas, haciendo guiones, comprando micrófonos, comprando interfaces, comprando mesitas, que a menos que se nos recompense con algo. Y ya que yo no soy partidario de poner publicidad a los audios, voy a hacerlo como siempre en YouTube. Pienso, yo creo que en YouTube molesta menos la publicidad porque ya estamos acostumbrados de hace muchísimo tiempo. En YouTube, ya sabéis que entramos, el típico anuncio con la cuenta atrás, le damos a saltar, no sé qué, no sé cuánto. Y de alguna manera se nos hace más llevadera la publicidad de YouTube que en audio, escuchar en audio. A mí, a mí, a ver si me aclaro, a mí me molestaría en un podcast de audio, lo mismo que en YouTube, pero bueno, en un podcast de audio me molestaría escuchar un anuncio que no tiene nada que ver a mitad de un episodio. A mí, a otra mucha gente. Entonces, yo en YouTube no meto anuncios en mitad de los vídeos. Dejo los estándares que pone YouTube al principio, al final y los flotantes para arriba, para abajo. Pero nunca meto anuncios de los incrustados en medio de un vídeo, de esos que te saltan. Así que simplemente eso. Los episodios que se graben en vídeo de sube para arriba irán a Salmorejo Geek. Simplemente por el tema ese, ¿no? De que al menos nos llevamos unos centínicos. Y pienso que eso, que en YouTube es más llevadera la publicidad que en formato audio en nuestro podcast de siempre. Dicho esto, vamos con el tema en cuestión. He dado de baja el servicio Multisim. De hecho, lo di de baja el 20... el 21 de abril. 21 de abril del 90. Hola, Chállagos. No, el 21 de abril. Y os preguntaréis, ¿por qué ha dado de baja el servicio Multisim? Ya sabéis que yo me di de alta en la Multisim. Yo estoy con O2. En O2 costaba, y de hecho cuesta, sigue costando 5 euros el servicio de la Multisim. Independientemente de que te llevaras una tarjetica, dos o tres, creo que es el máximo. Entonces yo en aquellos tiempos, ya sabéis que os comentaba que yo tengo, tenía y tengo un iPhone XR y para llevarlo en el bolsillo, el pantalón de trabajo que tiene los bolsillos pequeñitos, llevarlo en el tractor, pues siempre se puede dar un golpe con la vareadora, con la sopladora, con la vibradora, etcétera, etcétera, etcétera. También en aquellos tiempos me quería desenganchar un poquito del tema del smartphone, al menos en el campo, ¿no? Pero sobre todo lo que era más importante era el tamaño, que el tamaño del XR sin ser excesivo, como un Pro Max, por ejemplo, pero sí resulta un poco grande para llevarlo en el pantalón de trabajo. Pues me saqué la Multisim, yo dejaba o el XR en la casa o en la caja de herramientas del tractor, donde van los papeles, ahí, y me llevaba en el bolsillo del trabajo, me compré en aquellos tiempos un Nokia 3310, de este nuevo que sacaron en el año 2017. Pedí a dos la Multisim y me mandaron la tarjeta y yo tenía mis dos tarjetas al mismo tiempo, mi tarjeta original en el XR y la Multisim que me envió a dos en el Nokia. Cuando me llamaban, sonaban a la vez, si tú contestas en unos, ya está. Contestas en uno, hablas en unos y ya está, el otro se queda ahí y punto y se corta la llamada y ya está. Y ahí, así estuve bastante tiempo, con los dos teléfonos Nokia y iPhone, con dos tarjetas con el servicio Multisim sin ningún tipo de problema, bueno, un pequeño problemilla que luego lo comentaré al final. ¿Y qué pasa? Que llegó el iPhone S tercera generación, del que os hablé ayer, el iPhone SE 2022, con un tamaño reducido, con un 4,7 pulgadas y este teléfono pequeñito, el iPhone SE, me cabe en el bolsillo perfectamente, no me asoma en el bolsillo de pantalón de trabajo como si me asoma el XR. Lo puedo llevar en la camisa, en el bolsillo, en la chaquetilla de trabajo, en cualquier sitio. Y bueno, pues es de un tamaño un poquito más grande que el Nokia, no es tan pequeñito como el Nokia, pero es un poquito más grande, pero es un tamaño muy práctico para llevarlo. Y al mismo tiempo tienes un Hermar Phone completo. Yo pienso que el tema de, de bueno, del tema que al que yo me quería desintoxicar, ya estoy curado, ya estoy curado, y que era mayormente una cuestión, digamos, digamos, de comodidad, de tamaño, porque a mí, a fin de cuentas, yo tengo que llevar en la campaña de recogida de aceitunas, tengo que llevar sí o sí un teléfono, un smartphone, porque uso, ya sabéis que os he comentado muchas veces, que uso una aplicación del Catastro, donde nos salen las parcelas, los polígonos, y a la hora de entregar la aceituna en la cooperativa agrícola, tenemos que decir finca, tenemos que decir polígono, parcela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va ahí controlado para evitar robos. Entonces, eso, pues he estado con la Multisim, con la 10R, con el Nokia, hasta que llegó el iPhone SE. ¿Qué pasa? Que le cambié, como el tamaño del SE ya es más pequeñito, le cambié la Multisim del Nokia, la tarjetica, al iPhone SE, al nuevo iPhone SE 2022. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, he ido abandonando el Nokia, que también me cita la noche en un cajón, para cuando me haga falta, o si lo quiero regalar, yo tengo familiares ya mayores, que a lo mejor le dan un buen provecho, que no son de mucho entender el smartphone. Pues, que al final ha ganado la batalla, el SE respecto al Nokia. Y he estado con ambos teléfonos, con ambos iPhone, con la Multisim. Pero había un problema, había un problema, como os decía antes. A mí, antiguamente, cuando tenía la Multisim, las dos tarjeticas en el iPhone, en el Nokia, me llamaban, contestaban una y ya está, no hay ningún tipo de problema. Pero, con las dos tarjeticas, con la Multisim en los dos iPhone, cuando me llamaban, y contestaba y se cortaba. Si tenía los dos teléfonos al mismo tiempo, si sonaba la llamada en ambos iPhone al mismo tiempo. Yo, al principio, no sabía lo que pasaba. Yo contestaba, daba error. Me llamaban otra vez, daba error. Hacía hasta cuatro o cinco veces y no sabía. Entonces, otra vez, otro día me pasaba igual y empecé a pensar, a ver, ¿esto qué pasará? Y me di cuenta que cuando apagaba, tenía que apagar, mejor dicho, tenía que apagar uno de los iPhone para que el que me llamara no le daba error y poder hablar conmigo. Y eso es lo que me pasaba. Os lo comento por si os pasa a vosotros. Ya no sé yo si es el tema de O2, de la Multisim, con iOS, con el iPhone, que hay algún tipo de incompatibilidad, un tipo de error, lo que sea. Así que cuando tenía ambos teléfonos y me llamaban, tenía que apagar uno para que no diera error al que llamaba y se cortaba la llamada. Se cortaba uno que no llegaba siquiera a descolgar. Esto se me olvidó comentárselo a la gente de O2 cuando me di de baja. Pero bueno, no fue el motivo por el que me ha dado de baja. ¿El motivo por el que me ha dado de baja? Porque ya el iPhone SE, como os he comentado en anteriores episodios, se ha convertido en mi iPhone principal. Ahora me llevo siempre el SE y entonces ya no he visto esa necesidad de tener la Multisim. ¿Por qué? Porque ese pequeñito me cabe en el bolsillo como si fuera el Nokia y ya no tengo que cambiar. De teléfono. Y en el SE puedo llevar la aplicación del Catastro, en la campaña de Aceitunas, puedo llevar la aplicación. Lo mismo que llevo en el iPhone XR. Y ese ha sido el motivo real por el cual he dado de baja la Multisim, porque ya no requiero tener ambos teléfonos de diferentes tamaños. El servicio de... es decir, la acción de darte de baja es muy fácil. Lo mismo que darte de alta. Llamas a O2. Se tarda más en que te cojan el teléfono porque hay mucha espera. 5, 6, 7, 8 minutos de espera. Luego el proceso es mucho más rápido, ¿no? Muy buenas. Me atendí una señorita de Málaga, creo recordar. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Que me quiero dar de baja de la Multisim. No hay problema. Tus datos te hacen para ver que eres tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Hasta esta fecha, luego en la próxima factura, cuando te llegues, cuando corresponda la facturación, se te cobrará la parte proporcional de los días que has estado, salió de la baja y ya está. Y nada más. Así simplemente eso. Ya no he visto la necesidad de tener dos Multisim, de tener la opción de Multisim, dos tarjeticas, porque ya me llevo el iPhone SE que tiene el tamaño perfecto para que no me estorbe en el bolsillo ni me moleste a la hora de trabajar tanto en el tractor como en el bolsillo en la campaña de recogida aceituna cuando llevo maquinaria enganchada. Así que nada más. Eso es lo que tenía que comentar hoy. Así que venga, nos estaríamos escuchando nuevamente por aquí mañana. Ya sabéis, este episodio se está grabando en vídeo. A partir de ahora, todos los episodios que se graben en vídeo irán a mi canal de YouTube y principal Samarjo Geek a la lista de reproducción. Podcast sube para arriba. Gracias por la escucha y hasta mañana. Seguid subiendo.